¡Miller! ¡Va Bolanios, va! ¡Miller! ¡Gran pelota! ¡Lo tiene! ¡Está el empate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡BOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Está la tercera, está Robert! ¡GOOOOOOOL! ¡Wow! ¡GOOOOOOOL! Le tiene el arco de frente ahora, ¡Volaño, se imp Ireta! ¡Se cayó y no tiene estado. Y en línea, ¡a ver qué pintó! ¡Mirada! Escalada la metió para Burbara, no hace la cuarta, no hace la cuarta, no hace la cuarta, no hace la cuarta y es GOOOOOL GOOOOOL Millonario, no hace la cuarta y Burbano se la sirve para que coma, Herrera Urbano combina con Herrera, de primera para Lorca, está habilitado, atención agárrate, se viene el bombillo Urbano, Herrera, toquen atrás y quita GOOOOOL 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 Azul Otra vez Luis Miguel Escalada marcando la segunda del bombillo Gran jugada en la asociación de Herrera con Burbano No me enojo y peor contigo, ahora te cuento Ya se viene Paragol, va a sacar el remate, Paragol adentro No, por poco señoras y señores, estuvo Burbano para marcar la primera, para el MLE, va a levantar el centro arriba, quien espera para GOOOOOOOL GOOOOOOOL Estaba Pinillo señoras y señores, había intentado, el parante le debo primero la posibilidad, pero estaba, ahí el saque Ogro El cero El cero E ja ¡Suscríbete! 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 Bueno, definitivamente que es una historia muy distinta a la que vive el MLL en el campeonato, de Libertadores, ¿cómo le cuesta, no? ¡Suscríbete! Eso parece que pasaría como el MLL, ¿no? Un tanto... Óscar Baouí cambiando de frente Maneja el balón, el esférico Robert Burbano Cambiando Está la tercera Está Robert ¡Gol! Robert por la derecha Tiente la salida Se queda estático el portero Alexander Domínguez Y se pone la tercera Se queda estático el portero Alexander Domínguez ¡Selonado! 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 Y Bolaños le hace una falta por atrás con mucha fuerza a su hermano Es como para marcar territorio, ¿verdad? El pase que va para Mena Ahora para Burbano El tiquito que... Pase por bajo para Miller Bolaños Puede pegarle Tiene el arco de frente Ahora Bolaños ¡Selonado! ¡Está! ¡Se cayó! ¡No te está! ¡A ver qué pitó! ¡No te está! 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 Estas ciencias de la información y las comunicaciones ¿Qué van para él? Burbano Lo persigue Nazareno Lo logre del camino Encanchó bien el juvenil Burbano ¡Le metió al área общoeola! Ya pidió el cambio ァ Ya hizo el gesto del cambio compañeros Se tiró ahora al campo de juego Acá de ti ¡Rival! Hacice escritor 道o ¡Para Burbano!! Se lleve el juvenil y se conectó En el septigent a la última ! Narváez por un lado, Babuín por el otro. Burbano en la mitad de cancha. Viene Naruto. Narváez hacia Burbano. Burbano viene por la derecha cerca de Angel Menas. Miller. Va a Boláñez, va a Miller. Gran pelota lo tiene Burbano. Está el empate. Sí, 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 sí. Babuín. ¡Gol! Daños y un pase bárbaro. Burbano y una definición fantástica. Empate a Melec. Uno a uno y esto promete más emociones. Lo venía diciendo Ariel. Lo veíamos viendo. ¡Qué asistencia de Bolaños! Entre dos hombres y un tercero si contamos el... ...el rebote para Lastra. Lastra con Burbano habilitado. Vale. Lastra llega al área. Lastra adentro. Bueno, anticipo. En el fondo de José Luis Quiñones. Burbano, Mena arranca y lo puede ganar. Bien por Pedro. Quiñones. Burbano le pica a Mena. No se la dan. Ahora sí que esperó justo a tiempo. Muy bueno lo de Burbano. La pelota al área. Mena, 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 Mena. Llega Burbano. Y sos la figura. ¡Burbano! Tapó a Abilson. Dominarla de primera. Tiene que hacer dos toques y el tercer toque. Y se aceleré. Señores, busca Miller. Miller Bolaños llegó de repetida a Burbano. Veo. Y hoy... Goal, Mena. Cero. Cuando acelera Mereke encuentra la grieta. Fácil. Conducción de Bolaños. Para mí el mejor de la velocidad con espacios. Pensando más en atacar que en defender. Y con la generosa... Sacando Lastra. El toque viene para Burbano. Qué bien se manda Burbano. Se los anticipó Jorge Barabal. Y se siente... Mucho más cómodo jugando como volante. Que como lateral derecho. Aquí está Robert Burbano. Fácil. Que pica escalada. La dejó correr para Burbano. Lindo, lindo, lindo. Burbano. Y se viene el tercero. Y se viene el tercero. Haceme caso Barabal y Sorito Herrera. Sorito Herrera se viene el tercero. Se viene el tercero. Sí, sí, sí. Herrera. Centro de... La Pantera. Benítez, como se lo conoce a Hermann. Anotó en el arco que ahora custodia Esteban Andrés. Herrera, señores, que va... Burbano. ¡Oh, no! Señores. Atención. Se viene otra vez Herrera. La pelota para Escalada. ¡Oh! Buena incursión en ataque de Burbano. Levanta la cabeza. Y observa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!